Estamos de regreso, para mí es un gusto platicar vía telefónica con el presidente de Coparmex León, con el ingeniero Jorge Ramírez. Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Gusto saludarte, Arnoldo. Se han sumado, igualmente, y agradecerte tu tiempo para compartirnos esta información, se han sumado a la campaña por un fiscal que sirva, por un fiscal autónomo a nivel nacional, en un nuevo escenario político, porque tendremos un presidente de la República con mayoría absoluta en ambas cámaras, Jorge. Sí, pues bueno, el origen de nuestra propuesta tiene que ver, pues tomando mucho en cuenta lo que sucedió el primero de julio. El primero de julio, pues México votó de manera muy contundente para modificar el status quo de la política, ¿no? Un partido nuevo con una visión diferente, con cosas que a lo mejor en muchos temas no lo compartimos, pero bueno, pues es lo que piensa la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y tenemos que... A lo mejor nomás era cansancio con lo anterior y desconocimiento de lo nuevo, ¿eh? Así es, probablemente, pero a fin de cuentas es lo que sucedió. Y entonces, en este escenario, pues sabemos que los mexicanos, como ciudadanos, tenemos que tener una participación muchísimo más activa. ¿Por qué? Porque con un peso político, con un poder tan concentrado en una sola persona, en una sola organización, pues hay muchas oportunidades, pero también hay riesgos. Sobre todo, hay riesgos de que no escuchen a la ciudadanía. Y lo que nosotros buscamos con iniciativas como esta es que la ciudadanía sea escuchada. El principal tema que nos preocupaba en la segunda encuesta a los mexicanos y para las elecciones del primero de julio era el tema de la falta de consecuencias a los que delinquían, o sea, la gran impunidad que vivíamos y la total aberrante corrupción que se vivía. Entonces, esos dos temas son temas fundamentales y que tienen que ver con el Estado de Derecho. ¿Sienten que el fiscal es una piedra fundamental para esto? Necesitamos fortalecerle instituciones para que la fiscalía garantice efectivamente que vamos a tratar de establecer un Estado de Derecho que sí haga que la gente asuma las consecuencias de sus actos, ¿no? Si alguien actúa de manera positiva y aporta a la sociedad, pues va a tener beneficios, pero los delincuentes, la gente que actúa mal o la gente que comete fraude o que hace corrupción, pues que tenga consecuencias sin importar quién sea, si eres un empresario, si eres un político, si eres una persona de alta sociedad o quién sea. Y lo que pasa es que hoy la cercanía del poder a precisamente la administración de la justicia ha sido lo que no ha permitido que esto cambie. Entonces, si le damos una figura de autonomía a esta fiscalía, a este fiscal, si logramos que tenga un peso específico, independencia, autonomía, recursos, procedimientos, leyes que le permitan actuar de esta forma, podemos atactar nuestro principal problema desde los orígenes. O sea, vamos atacando las causas y no simplemente las consecuencias de los asesinatos que pasan en las calles y de los robos y de la corrupción y de todo esto, sino vamos al origen de la causa. Entonces, en Comparmex, junto con otras organizaciones, nos hemos organizado... Te iba a decir, es una campaña nacional. Esto no solo es Guanajuato, es una campaña nacional, ustedes se suman. Sí, sin duda. Hay intelectuales destacados, hay organizaciones de víctimas, hay universidades, ahora organismos empresariales, es muy amplio. ¿Qué van a hacer aquí en León para que la idea permee? Van a conseguir firmas, entiendo. Pero ¿algún otro tipo de activismo, Jorge? Sí, mira, bueno, estamos comenzando con una campaña de promoción precisamente para que se socialice la idea. Tenemos muy poco tiempo porque nuestra idea principal es que esta iniciativa ciudadana llegue al Congreso el 1 de septiembre. ¿Qué requiere una iniciativa ciudadana? ¿Qué establece la ley como requisitos para que el Congreso la tome en cuenta? Tenemos que juntar más de 133 mil firmas. ¿No se antoja difícil para el país? ¿No se antoja difícil? No, de hecho, para la 3 de 3, para el sistema anticorrupción, juntamos 650 mil. Entonces, en ese sentido, ya hicimos un ejercicio. ¿Dónde firmamos, Jorge? Pues, mira, es muy fácil. Hay una aplicación que tú bajas, es la del INE. Firmamos un convenio con el INE. Y la misma que usaron los candidatos independientes es la que estamos usando. Entonces, lo único que queremos es que la gente nos diga que nos va a ayudar. Le mandamos un correo, perdón, nos manda su correo, dirección de correo, la registramos, lo baja la aplicación y empieza a sumar en todo esto. Yo, por lo pronto, me gustaría, Hernando, que me invitaras o invitarte a que hagamos en persona el ejercicio. Esto es su casa, Jorge. Y empecemos a convocar gente para que sumemos firmas. Ya, le ponemos fecha, la semana que entra nos vemos, ¿no? Órale, yo estoy puestazo, tú dime cuándo y te acompaño ahí, vemos el ejercicio, vemos cómo se hace y platicamos el tema. El lunes, para no ir más lejos. Órale, ¿a qué hora? Una y media de la tarde, como son nuestras entrevistas, y ya quedamos aquí el lunes. Perfecto. Ahorita lo anotamos. Bueno, va a ser muy gráfico verlo ahí y ver cuánta gente se suma a esto. O sea, ¿yo puedo bajar la aplicación y convertirme en alguien que recolecte firmas en mi empresa, en mi casa, en mi escuela? Por supuesto. Esa es la idea. Por eso tenemos que socializarlo mucho. ¿El INE no pide mayor requisito? ¿Tu credencial de lector y ya o algo así? Sí, mira. ¿Qué necesitamos? Primero que nada, una cuenta de correo de Google para poderte registrar como asistente en la recolección de firmas. Después de eso, bajas la aplicación, te das de alta, te damos un permiso y empiezas la recolección de firmas. Y lo único que es, es la aplicación dice cuáles son los alcances de la ley, qué es lo que es la ley. Tú se le enseñas a la persona que está interesada, da su credencial de lector, firma, pone unos datos y se lanza al INE. Y el INE es el que lleva el conteo de cuántas firmas hemos recolectado. ¿Están sumados otras organizaciones de Guanajuato, Coparmex en otras ciudades o otras organizaciones de tipo social? Como tú lo dices, es una iniciativa nacional. Tenemos nuestros thinking tanks que son Transparencia Ciudadana, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción. Hay muchas instituciones a nivel nacional. Los 65 centros empresariales de Coparmex estamos sumados. Y aquí estamos provocando que todas las instituciones, o nuestro objetivo es que todas las instituciones que participaron en este proyecto de la propuesta Guanajuato y los debates y todo esto, nos acompañen en este proceso también. Hoy, por ejemplo, Roberto González de Cana Cintra me dijo que se sumaba. Luis Gerardo González me dijo que se sumaba. De la Cámara de Calzado, José Arturo Sánchez nos está apoyando. O sea, ya empezamos a socializar el tema, ya estamos sumando organizaciones. ¿Para qué? Para que tengamos una muy buena repercusión. El lunes, si te parece, profundizamos en el tema, pero me gustaría preguntarte otras cosas. ¿Tiene? Entiendo, esta es una campaña nacional, tiene sus tiempos. Sé que hoy se reunieron con el gobernador electo, bueno, es nota, ya está en los portales, con Diego Sino Rodríguez Vallejo. ¿Qué hacer en lo local? Porque también tenemos pendiente crear una fiscalía estatal y este es un sistema que se concatena, lo nacional y lo estatal. Se habló ahí del tema, Jorge. ¿Hay también un plan después para seguir aquí con una apertura de este tipo? Mira, normalmente las leyes federales se replican en los estados, sobre todo en términos de impartición de justicia. Y más en el sistema anticorrupción que está concatenado. Así es, así es. Hoy el periodo ordinario en sesiones para este Congreso no les va a dar para ratificar al fiscal o para modificar, y como no viene la ley federal modificada, pues se va a quedar de alguna forma la Procuraduría como está. Pero mira, si ya fuimos a una elección que cambió el panorama político de México, yo creo que está bien que sea la nueva Cámara y no los que se acaban, los que les cae un mes, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo. Y entonces vamos a esperar a la nueva legislatura, vamos a tratar de que se tome en cuenta la misma propuesta que estamos haciendo en lo nacional, que se aplique en lo local, y tener un fiscal de transición. ¿Cuál es el trabajo de esta fiscalía de transición? Es el hacer, el desarrollar todo el andamiaje legal, sí, toda la parte operativa y el tema precisamente de indicadores y de presupuesto que necesita para garantizar que esto funcione, porque no queremos simplemente un cambio de siglas. Sería muy fácil cambiar de la Procuraduría a la Fiscalía nada más que con el nombre, pero no tiene sustento. Lo que tenemos que hacer es que realmente tenga autonomía y que funcione de manera diferente. Y que haya otras cuatro fiscalías autónomas que funcionen de manera independiente a este fiscal general. La anticorrupción, la de delitos electorales, la de asuntos internos y la de derechos humanos. Esas cuatro fiscalías también tendrán que tener su propia autonomía y funcionar de manera independiente. El lunes que esté contigo te explico la mecánica de la ley, por qué proponemos diferentes situaciones en la ley para garantizar que esto se dé. Pero lo que nos estamos buscando nosotros es que el gobernante en turno no pueda, si tiene una piedrita en el zapato que se llama fiscal, quitárselo de encima tan fácilmente, sino que tenga que haber ciertos procesos y ciertas funciones. También, si no está funcionando un fiscal, bueno, el Ejecutivo podrá trasladarlo al Congreso o al Senado para que esto se cambie. Entonces, lo local es muy similar a lo nacional, pero adecuado a la regulación local. Muy bien. Pero no me contestas si Diego tocó hoy el tema o no. Digo, sé que fue una regulación observada. No, no tocamos el tema hoy. En lo concreto lo hemos platicado en otras ocasiones. Y sí se habló de modificar las instituciones. O sea, para Diego, la parte de la Procuración de Justicia es un tema fundamental. Y ahí lo vimos. No pensamos que el modificar o el cambiar el procurador simplemente por el hecho de cambiar el nombre de la persona nos va a dar una respuesta. Tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar la manera de manejar la Procuración de Justicia. Y eso es muy importante para nosotros como ciudadanos, pero también para él como gobierno. Bueno, pero si un fiscal de nueve años ya es todo un tema en Guanajuato. Creo que es el único estado que lo tiene. No, bueno, esperamos que eso no se dé en la legislatura. De hecho, ya nos dijo Livia García que en la próxima semana Guanajuato se va a pronunciar por la nueva reforma y de alguna forma vamos a no tener esta figura de fiscal, sino va a terminar el procurador y se va a dejar a la siguiente legislatura el ver cómo adecua la nueva ley de la fiscalía. Muy bien. Oye, te toca un último tema para ya el lunes no tocarlo y dedicarnos al tema de la aplicación y de la campaña. ¿Qué es el tema de Zapal, Jorge? Escuché tus declaraciones ayer ¿no hay que ser más estrictos cuando los temas son de casa? Cuando le pides a las familias que sean estrictos con sus hijos para que no manden a la sociedad gente que está mal formada, mal educada. No también cuando se trata de un empresario como es el caso de Pedro González en Zapal. ¿No conviene que ustedes sean los primeros que digan a ver que se aclare todo? Claro, sí leí tu tuit y mira... Bueno, mi columna... Yo creo que no te llegó la información completa de lo que dije. Yo empecé en mi declaración por decir que nosotros como organismos empresariales tenemos que capacitar mucho mejor a todos nuestros consejeros para que sepamos los alcances de nuestra responsabilidad en los consejos ciudadanos y que sin duda así como tenemos una cierta autoridad cuando tomamos decisiones tenemos responsabilidades que tenemos que asumir y que definitivamente y que definitivamente hay consecuencias y que si el juez por alguna causa marcó cierto tendrá los elementos legales evaluados que yo no tengo esa información como para valorarlo que le dan una sanción determinada a Pedro González así lo manejé y creo que se tiene que asumir y se tiene que responsabilizar a Pedro por lo que sucedió sin embargo a mí me tocó participar en las juntas de consejo primero en donde se autorizó la inversión para la planta de tratamiento en tiempos de Jorge Videgaray donde se autorizó una planta de tratamiento en los terrenos Pedro González ni siquiera estaba en el consejo y después tres años después en esa ampliación presupuestal donde se vieron otros muchos temas sí y se aprobó esto en el Zapal la mayor parte de las decisiones cuando se hablan en aprobaciones sobre todo presupuestales primero se ven las comisiones y luego se aprueban por unanimidad en el consejo entonces es muy normal que se manejen por unanimidad a mí en lo personal y esa es mi opinión muy subjetiva ya dejándolo institucional me parece que no hay ningún dolo en lo que hizo Pedro y me parece que desde el punto de vista de sanción de hecho el mismo comunicado del juez habla que no hay ninguna sanción económica porque no hubo ningún daño para Zapal ningún beneficio para el empresario simplemente se optó de manera equivocada entonces vaya se me hace a mí en lo personal como parte de la participación ciudadana al tiempo que se le dedica y todo eso una sanción demasiado fuerte cuando por ejemplo hace unos meses con la Secretaría de Turismo pues hubo una cuestión donde hubo pues ingresos de facturas con la que todos estuvimos en desacuerdo exactamente y le dieron tres días y le dieron tres días pues habrá que ver cómo se vienen las acciones entonces sí creo que nosotros tenemos responsabilidad los primeros que estamos de hecho estamos modificando nuestro código de conducta en los consejos también se aprobó en la junta de ayer del consejo de la empresa que tenemos que modificar y que tenemos que ser los primeros que respetemos todas las reglas y las leyes sin duda yo estoy de acuerdo contigo que el buen el buen santo empieza por su casa tenemos que empezar por nosotros mismos y tenemos que hacerlo y así así lo dije ayer y así lo lo mantendré correcto muy respetado tu opinión y perfecto y era muy importante escucharlo aquí de viva voz te decía yo no creo que Isabel Tinoco pase a la historia de Guanajuato como una funcionaria que hizo avanzar la lucha contra la corrupción definitivamente y en eso estoy también de acuerdo contigo y aquí lo señalamos no solo el caso de Fernando Olivera sino muchos otros casos en este gobierno Jorge nos vemos el lunes nos vemos el lunes y hacemos aquí gráficamente la descripción de esta campaña de la forma de participar en ella para buscar una fiscalía autónoma con este proceso de transición que están proponiendo ustedes junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil así es muchas gracias y buenas tardes muchas gracias a ti y gusto saludarte igualmente hasta luego bye adiós